Una edición de la Constitución Política de la República de Guatemala en sistema braille estará disponible para las personas no videntes en el país. Luego de una ceremonia en el Congreso de la República, integrantes del Coro de Niños del Benemérito Comité Prosiegos y Sordos de Guatemala entregaron a Juan Alcázar, vicepresidente del Legislativo, una edición del documento en dicho sistema. El legislador aseguró que se conseguirán los fondos para reproducir la Carta Magna con esas características para que quienes lo necesiten puedan tenerlo. Las cifras señalan que hay 160.000 personas no videntes en el país.